Octubre en ISAT Asian Connection Historias contadas al otro lado del mundo Este mes Las mejores producciones asiáticas irrumpen en un especial dedicado a la acción y el terror Más desquiciados El japonés Takashi Miike Se consagra como un especialista en sexo, sadismo y violencia En la trilogía completa de Dead or Alive Además Suicide Club 54 adolescentes se arrocan debajo del tren al mismo tiempo Y esto es solo el comienzo Una obra maestra de Shion Sono Aclamada por la crítica como una de las mejores películas de la década Asian Connection En octubre Por ISAT Aclamada por la crítica como una de las mejores películas de la década